... Vamos a darle la palabra ahora a Enoch Aguiar, que fue Secretario de Comunicaciones de la Nación, es profesor titular de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y también miembro del Club Político Argentino. Muy buenas tardes, muchas gracias a la CEDA por esta invitación y decir que pese a ser de origen cordobés, abogado y haber sido funcionario público, intento ser buena persona. El título de la charla sería Necesidad y especificidad de los medios públicos para la construcción democrática. Me vinculo con este tema fuertemente, primero porque ayer en los viejos tiempos, en épocas del Consigme, me tocó ser el redactor de los proyectos de la ley de la discusión del radicalismo y fundamentalmente el del Consejo de Consolidación de la Democracia, que contemplaba, y había un debate muy fuerte sobre el tema de los medios públicos no gubernamentales. Y en este momento estoy asesorando al gobierno de Paraguay para la creación de un ente público no gubernamental, también un sistema de medios públicos no gubernamentales, y la verdad es que es un placer hacerlo. Ya lo dijo muy bien Peter, dónde y cuándo y por qué, sobre todo, nacen los medios públicos, el impulso fuerte es el impulso europeo, donde tenemos la mejor tradición, porque tras el horror nazifascista, harto de propaganda gubernamental, todos los gobiernos ven que, obviamente, el medio público, por definición, debe ser independiente, para que no suceda aquello que había hasteado hasta el vómito en la generación anterior. Con lo cual, todo el periodo de posguerra se inicia con un doble criterio de independencia. Independencia de los anunciantes, del poder económico, como es obvio, con, al principio, muy poca participación del ingreso publicitario en los ingresos totales de un canal público, financiado fundamentalmente por el presupuesto, pero también independencia del poder político. Era más fácil pensarlo allá. En América Latina no hemos tenido experiencias de esta naturaleza, sí, en el caso de Chile, en el momento en que cae, la televisión nacional chilena existía y fue perfectamente allendista cuando estaba allendista y pinochetista cuando estaba Pinochet. Adwin, inmediatamente después de asumir, propone la ley que hoy en día gobierna la televisión chilena, que tiene sus más y sus menos, mucha dependencia publicitaria, pero es cierto que se presentó como un canal independiente del poder político y después veremos algunos de sus detalles. Ahora, lo que debemos decir como idea fundante, ¿por qué los medios públicos? ¿Podrían estar, no estar? ¿Es un azar de la evolución histórica o debemos buscarlos como tales? Yo me animaría a sintetizar la idea diciendo que los medios públicos son, constituyen un paso superior en el aprendizaje de conformación de una democracia. Sin medios públicos hay espacios democráticos, de verdad, ¿no? Que no se están desarrollando. Por eso vamos a ver algunos temitas. Anuncio la tortura previamente antes de desarrollarla. Algo sobre la naturaleza pública de los medios, tipos de medios, el contacto de lectura de las audiencias, los contenidos plurales, tres cositas sobre los modelos BBC, Francia, España y Chile, el gran problema del financiamiento y la experiencia argentina. De las primeras cosas que podríamos decir es la naturaleza pública de estos medios estatales. Lo político y lo privado no basta. Surge el concepto de lo público, muy fuertemente con Toqueville, después con Ana Arendt. Hay nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciudadanía que no son la mera participación en procesos eleccionarios o en consultas públicas o lo que fuera. Este salto es muy importante porque el sistema democrático se legitima efectivamente a través de las elecciones. Pero no basta el criterio de representación para expresar una sociedad multifocal conformada de manera extraordinariamente plural en cuanto a sus intereses y su propia constitución. A veces con multiculturalismo muy fuerte, como es el caso de muchos países europeos que lo están viendo en este momento. Entonces, hoy en día debemos hablar de un derecho nuevo. Además de los derechos tradicionales, el derecho al reconocimiento. El derecho a poder hablar y ser escuchado, ser reconocido. No todos pueden hablar en la comunidad. Sería imposible que todos puedan transitar a través de los medios públicos. Pero sería muy grave que espacios importantes de la actuar social no sean dichos desde algún lugar que los represente. No se sientan dichos por los medios de comunicación. O sea, no hay ciudadanía plena si no hay visibilidad, ¿no? Posibilidad de expresión de las diferentes maneras de estar en la sociedad. Bueno, si tenemos esta idea de que... A ver, es muy interesante un pequeño ensayo que hacen algunos psicólogos. Si todos nosotros estudiéramos en reunión y decidiéramos que a Fernando nunca jamás le vamos a hacer caso cuando hablo, cuando diga que no vamos a responder a ninguna de sus intervenciones, en algún momento empezaría a hablar más fuerte, a gritar y expresarse con violencia. Se llega a la violencia. El no reconocimiento del otro es una de las peores afrentas que uno puede hacer, ¿no? Como nuestro conocimiento del otro está mediado, reconocer al otro requiere un sistema de medios que llegue a mostrarme al otro. Puedo no tener interés, en verlo, Fernando, pero otra cosa es que lo niegue cuando está. Bueno, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo un sistema de medios logra hacerse cargo del reconocimiento de todos los demás, de todos los necesarios? Tenemos sistemas que son normalmente una tipología de medios, ¿no? Tenemos medios comerciales, con financiamiento publicitario, medios gubernamentales, que conocemos muy bien, que dicen que el gobierno de turno siempre es maravilloso. Tenemos medios no comerciales, de acciones cooperativas, y los medios públicos no gubernamentales. ¿Cómo se relacionan este tipo de medios con esta voluntad, con este deseo teórico de que en una sociedad todos estén reconocidos? Los medios comerciales son, lo sabemos, herederos de la libertad de prensa, y está muy bien, y gozan de la libertad de proponer enfoques determinados, enfoques de línea editorial, de contenidos. Uno puede ser más informativo, el otro puede ser más sensacionalista, o deportivo, pero no tienen, los medios comerciales, no tienen constitutivamente la obligación de multirepresentar de manera equitativa a diferentes instancias de la sociedad. No lo tienen. Básicamente, tienen que ser un buen medio que sea vendido, y trabajan sobre la base de las audiencias y las ventas. Entonces, esa multirepresentación de la sociedad no figura adentro de los objetivos de constitución y de vida normal de un medio comercial. ¿Qué pasa con los medios gubernamentales? Tampoco, porque hablan del poder del gobernante de turno, ¿no? y de aquello que le convenga. En Argentina, desde la ley, algún fallo primero, pero desde la ley 26.522, se admite, y ahora va a haber concursos, para las personas sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones, asociaciones, que pueden participar en la titularidad de medios. Va a haber unas 100 frecuencias, apareció hace dos días, el decreto que llama a concurso. Eso es muy bueno porque genera, es una faceta más, en la multifaceticidad, muy difícil de decir, por la mañana, de los medios, es un color más que se inserta. Ahora, es un aporte interesante, pero tampoco cooperativas, fundaciones, asociaciones, tienen como mandato interesarse por el todo social. Se interesan por sus públicos específicos, sus comunidades, o por la lucha contra la pobreza, contra la discriminación, tampoco tienen esa característica. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que los medios públicos, de haberlos, deberían ser, son los únicos, deberían ser eso, pero además, son entitativamente los únicos a los que la representación y el reconocimiento del todo social les cabe por su constitución y origen. Han sido constituidos por todos, financiados por todos, solventados por todos y nos deben representar a todos. Bueno, ¿cuál debería ser? Esto se ve también en el contrato de lectura que hay de los medios. El contrato de lectura de un medio privado es básicamente sus ventas, su audiencia, se mide el rating. En el caso de un medio público, no puede elegir su audiencia. Por definición, debe ser toda la sociedad. Debe dirigirse a todos. No puede ser el diario de, iba a decir de Boca y River, pero ahora ya no le queda plata ni para un diario, a River, no importa. El medio público no puede hacer diferencias entre las aspiraciones que tendría su audiencia específica con las aspiraciones de un ciudadano común. En principio, debe intentar responder a todas ellas. Entonces, la naturaleza política del medio público legitima su presencia y financiamiento, pero le da una obligación particular. Y fíjense que se da una ruptura muy interesante entre rating de los medios privados y aceptación por parte de los medios públicos. Por ejemplo, puede haber, para verlo muy clarito, puede haber un programa de un medio público con bajísimo rating. Muy bajo. 2%. Pero con una aceptación del 100% en toda la población argentina. ¿Cuál sería este? Un programa destinado a niños con discapacidades para matemáticas o para lengua o lo que fueran. Se ha invertido muy fuertemente para conseguir que se instale un espacio donde los chicos puedan entender. Nosotros no lo vemos, por ahí nuestros chicos tampoco si no tienen esa discapacidad, pero a todos nos va a parecer extraordinario que se haga. O sea, aceptación, legitimidad de ese programa 100%. Estamos orgullosísimos de que se haga eso porque si no lo hace el Estado ¿quién lo va a hacer? Para estos chicos si no lo he visto es maravilloso una vez lo vi. Totalmente de acuerdo. Pongo el 100% de los votos de la sociedad a que se siga financiando este programa que va a un 2% del rating porque es para un público específico. Esto no lo podría ser un medio privado. rating y aceptación y legitimidad no son los mismos para medios públicos privados. Muy interesante ver una declaración muy linda la declaración de Praga que se firmó por 40 países en el 94 sobre el cuarto simposio ministerial europeo de medios públicos decía que los medios públicos deben y lo digo muy rápido cumplir con las siguientes misiones ser un punto de referencia para todos los miembros de la audiencia no para una parte constituirse un factor de cohesión social ser un foro sobre las discusiones políticas difundir información imparcial independiente que es la verdad dirá Poncio Pilato pero digamos sabemos que es información independiente ¿no? este se puede debatir mucho la verdad pero si se puede hablar de la veracidad y la independencia proveer programación de calidad de interés también no solamente no es futuroso y sabiondo en el canal público sino que tiene que ser atractivo reflejar diferentes ideas y creencias pero no solamente de las políticas religiosas sociales también producciones originales formatos que normalmente no tendrían cabida en otros medios deben tener cabida y ahí intervienen los consejos de sabios que son jurados para concursos en donde lo nuevo aparece desde todo punto de vista y ofrecer una gama de programación que sea complementaria bueno esto es realmente muy interesante desde el punto de vista del tratamiento de la información hay unas estadísticas que son muy buenas para demostrar que esto se logró porque los decíamos los medios públicos europeos primero estuvieron solos porque los medios privados surgen fundamentalmente en la década del 90 ¿no? multiplataforma primero digamos las cadenas privadas el sistema satelital el cable y el internet o sea hoy en día los medios públicos están compitiendo con bastante más que lo que tenían en la década del 70 y del 80 donde estaban solitos admiéndose de la totalidad ahora están en otra situación sin embargo vemos que la ciudadanía considera que la información es más confiable en el medio público ahora pasado el 2000 son todos estudios del 2005 2006 sigue considerando que la información a mirar es la del medio público allí es donde se sabe la verdad de las cosas en la otra puede intervenir Berlusconi o quien fue pero en esta no y las cifras son muy fuertes la participación de las noticias noticias debates o sea género no solamente en el noticiero género informativo sobre la programación total en Inglaterra la BBC 1 y 2 el 52% de su programación es eso el Channel 4 competidor privado el 36 en Francia el 50% del lado público se dedica al tema informativo TF1 el 30 en Suecia en Relaciones Fantásticas el 40% las emisoras públicas el 17% las privadas como que las privadas dicen bueno un informativo es de tener o sea no puedo no tenerlo pero poquito si total el mundo ve el otro yo me tengo que dedicar a otras cosas ¿no? a cantar a bailar y hacer concursos bien lo principal el principal atractivo por lo tanto de los medios públicos es curiosamente subjetividad y neutralidad su independencia como decimos al principio tanto de los poderes públicos como de los enunciantes esto pasó también en Chile Valerio fue en salida en un buen estudio sobre la televisión chilena indica que cuando sale como independiente de la televisión chilena tenía enfrente un gran competidor que es el Canal 3 de la Universidad Católica de Chile fue creciendo creciendo y hasta hace tres años estaba ganando la partida estaba con uno o dos puntos más la televisión pública chilena en materia de informativos que las otras ¿no? o sea que tenemos un tema interesante después ¿cómo se arman los debates públicos? ¿qué agenda hay que mantener? el rol del medio público es sí tocar los temas de agenda y tocarlos de manera más abierta pero también indagarse de manera permanente si hay temas estructurales que podrían estar en la agenda que no forman parte ni de la agenda mediática ni de la agenda política ese es el recuestionamiento hay cosas de fondo pesadas fuertes que por algún motivo entre lo político y lo mediático ahora hay que decir la corpo político mediática la corpo político mediática no toca bueno ese debería ser el espacio de lo público no de buscar eso y demos un ejemplo que se corrió hasta una vida los medios privados y en general en Inglaterra se quedaron relativamente callados cuando la participación de Tony Blair en la guerra de Irak el medio que tomó la bandera en contra de esta participación y que más criticaba esta participación se financia con plata del presupuesto que era la BBC la BBC fue la que objetivamente más se opuso la participación de la guerra de Irak o sea que bien los medios deben entonces los medios públicos deben reflejar un pluralismo especial en los tres niveles de Sánchez Guanter un gran autor del derecho a la información hablaba de el nivel de las ideas el nivel de los hechos y el nivel de las opiniones en materia de ideas un medio público es aquel que busca reflejarlas todas donde se da se da cuenta del debate de las ideas y especialmente las emergentes de aquellas que todavía no tienen ciudadanía establecida y son tomadas por los medios y editorializadas etcétera entonces debe reflejarnos la opinión pública es una expresión muy fea la opinión pública porque si fuera una sería una creencia compartida las opiniones públicas debe intentar reflejarlas después los hechos buscando no solamente informar sobre lo que sucede sino permitiendo al espectador entender lo que sucede esto es muy interesante me acuerdo muy bien en algún momento hace mucho desde los 80 que había unos primeros debates sobre la serpiente monetaria europea que estaban ahí empezando o sea la correlación de unas monedas con otras en Europa era un tema difícil la moneda y la intervención de los bancos centrales y el desempleo etcétera la televisión pública en algún momento pasó unos 10 pequeños dibujitos animados que no llegaron a durar ni un minuto 45 segundos más o menos uno decía que genio con compartimentos que se iban llenando de una cosa a la otra y palanquistas iban mostrando de una manera clarísima la relación entre desempleo moneda inflación competitividad si uno miraba eso era fantástico hasta para dar un examen en la facultad porque de verdad uno había sintetizado se lograba entender se lograba entender qué es lo que pasaba bueno esta es la naturaleza de lo público lo público entonces está tocando temas abordando debates introduce colores contenidos que no estarían en ninguna de las otras televisiones con lo cual todo eso es lo que nos perdemos cuando no hay una televisión pública que funcione ¿cómo se hace para que se gobierne bien? en primer lugar Néstor cuando recuerdo que daba clases de derecho constitucional hace mucho tiempo y la primera clase ponía en el pizarrón los chicos del primer año de la facultad de derecho las instituciones no son más que aquellos que los hombres queremos hacer con ellas o sea no hay ningún mecanismo por inteligente que fuera con sus poderes y contrapoderes y balances y chequeos que evite los problemas causados por la incultura política o por la voluntad manifiesta de violar la norma eso no no se resuelve pero si por ejemplo podemos ver el sistema público francés tiene un consejo superior de lo audiovisual nombrado por con nueve miembros tres por el senado tres por la cámara de diputados tres por el presidente de la república ellos a su vez deben hay un primer filtro plural ellos deben aprobar el nombramiento de los presidentes de los organismos de la radio y televisión pública pero a su vez no los nombran no es tan sencillo sino que esto está controlado por comisiones parlamentarias que ante los cuales se presentan los antecedentes de todos ellos y deben aprobarlos por aún después de la aprobación del consejo ese consejo de nueve las comisiones parlamentarias deben aprobar con una mayoría especial de tres quintos el 60% que los miembros de las comisiones parlamentarias deben aprobarlo esto es muy interesante porque ustedes saben que en Francia como en muchos otros países las elecciones se dirimen el 50,5 el balotaje está siempre no sé señales que no hay alguien que haya pasado décadas que haya pasado el 55 ni de gol o sea 60% es una brutalidad para el sistema político francesa tiene que haber mucho consenso para que eso suceda un caso interesante también es el caso español en donde efectivamente los miembros son elegidos ocho por el congreso y cuatro por el senado todos deben aparecer en audiencia pública por el congreso y allí no intervienen comisiones intervienen las cámaras la elección de los miembros que dirigen radio y televisión española deben ser deben obtener una mayoría de dos tercios de cada cámara en 66% más fuerte aún mucho más fuerte aún que la francesa de ahí esto de que se va zapatero no se va zapatero bueno yo me dedico a mis zapatos no zapatero en el caso de Chile también es muy interesante porque es un un directorio de siete miembros con un régimen muy interesante tiene una mayoría especial parlamentaria y el presidente propone el paquete de siete miembros cerrado no es que después pueden discutir uno u otro o todos o ninguno con lo cual basta con que alguno de los grupos se oponga para que haya que modificar la totalidad de la lista queda claro que cuando el presidente propone el listado de los siete miembros ya viene de un proceso de consulta en donde todo el mundo está de acuerdo para que esto suceda bien para terminar porque si no nos vamos en tiempo muy rápidamente el tema del financiamiento empezó fundamentalmente como financiamiento público en la televisión europea pero dejó entrar al privado ¿eso es bueno o es malo? y la verdad es que es bueno que esté más o menos 50-50 ¿por qué? porque si depende mucho del financiamiento presupuestario el secretario de finanzas de turnos puede ejercer una presión desde algún lugar hay espacio entre partidas y partidas para domesticar o dominear al medio rebelde al medio público rebelde ahora que esta es la debilidad del sistema chileno que lo obliga a autofinanciarse totalmente por publicidad si uno tiene solamente la publicidad y depende del anunciante publicitario debe seguir demasiado los gustos del anunciante y queda atado y no podría ser ese programa con un 2% de rating pero con aceptación total no habría inversión en contenidos entonces pareciera ser que lo ideal es tener la suficiente publicidad como para soportar un embate de corto plazo del gobierno de turno y el presupuesto como para despegarse de todo aquello que puede decir el sistema privado en Argentina bueno hemos tenido en las plataformas y de Luder y de Alfonsín se decía que íbamos a generar un medio público no gubernamental había consenso sobre eso después se vio reflejado en el proyecto del Consejo de Consideración de la Democracia que tuve el gusto y el honor de redactar pero cuando se entró en debate he de decirlo era una mesa de nueve personas y hablamos a favor Dolores Díaz Agüero de Ligeradora de Córdoba Carlos Nino presidente del Consejo y el resto en contra básicamente varios funcionarios que estaban vinculados al Ministro del Interior que al continuación de aquel entonces dijeron medio no gubernamental no y el proyecto de Alfonsín que se elevó al Congreso no tiene medio gubernamental porque perdimos tres contra seis en esa votación de mesa chica no fue muy plural el tema pero bueno ahora con la ley 26.522 la nueva ley si hay un organismo de radio y televisión plural pero aún no independiente o sea es más que lo que había pero es menos que lo que debería ser en definitiva yo obtengo y estoy absolutamente convencido de que en la Argentina y no solamente para los medios nacionales sino sobre todo para los medios provinciales que hay esto lo saben muchísimo acerca del verdadero unicato comunicacional que hay en como mínimo 15 provincias del interior del país en donde medio público solo habla de las bondades del gobernador de turno los medios privados necesitan financiarse con la publicidad que es más o menos un 40% de los ingresos de los medios hasta gráficos del interior del país las radios no tienen como financiarse y no hay espacio para lo que no sea la opinión del partido que fuera radical peronista sucede tanto en la provincia de Río Negro como en Catamarca todo es igual entonces es muy difícil pensar que podamos generar en algún momento una democracia comunicacional una democracia vivencial real si estamos viviendo con contenidos que faltan en todos los espacios y contenidos apadrinados políticamente y controlados políticamente en parte del Estado Nacional y la mayor parte de los Estados Provinciales es por lo tanto una de las grandes deudas pendientes que tenemos para pasar el segundo examen de democracia no solamente votar como demócratas sino vivir y respetarnos entre nosotros como si lo fuéramos muchas gracias aplausos aplausos y respetarnos y respetarnos y respetarnos sustain la Democracia con bringing todo el inspirational el vivo